Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico. Esto es para la empresa de inglés corporativo. Vamos a iniciar la sesión 11 y vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan las personas al curso. Adicional a esto, voy a compartir mi pantalla y vamos a esperar que ingresen los participantes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenida, Alejandra, Verónica. Buenas tardes. Me confirman, por favor, si ven mi presentación en pantalla, por favor. Sí. Ok. Muchas gracias. 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 a disposición lo que es los videos grabados ¿verdad? así que ustedes sin ningún problema se pueden acercar a ellos si ustedes necesitan que les dé lo que es la biblioteca de todos los videos pues con gusto se los puedo proporcionar le agradecería a mi Tony entonces en lo que se van incorporando sus compañeros les voy a mandar el enlace donde están todos los videos de esta capacitación ¿verdad? para que ustedes accedan a él y ahí van a ir viendo todos los videos que se van cargando a lo largo de las clases ¿ok? Excel básico esta es la lista de reproducción ¿sí? esta es la lista de reproducción del curso si nos pueden dar likes denle like para saber que las han las han visto ¿verdad? porque de este de este curso según tengo entendido solamente se han visualizado los videos dos veces así es que el resto nadie los ha revisado ni nada ¿verdad? pero para eso están ahí para que ustedes puedan tener acceso a dichos videos ¿ok? bueno muy bien vamos a tocar un tema hoy muy muy sencillo la verdad que es muy sencillo y el resto del tiempo lo vamos a dedicar para checar algunas cosas de los temas anteriores por si hay alguna duda ¿ok? vamos a iniciar la clase el contenido de hoy recuerden estamos en la sección 3 estamos manipulando datos de bases de datos y estamos en la clase 11 el tema de hoy es series de relleno ¿ok? ok muy bien este tema si bien es cierto es importante que lo conozcamos en cierta medida algunas cosas ya las hemos hecho lo que nosotros vamos a hacer ahora es practicar algunas series ¿ok? de relleno y vamos a ver un tema adicional dentro de este tema de relleno ¿verdad? con un par de funciones extras que no están dentro de la programación pero que considero que le van a funcionar a usted ¿verdad? a la hora de trabajar con algunos elementos dentro de la tabla ¿ok? muy bien vamos a iniciar series de relleno ¿ok? ok muy bien el objetivo de este de esta clase es lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas ¿ok? fíjese bien algunos elementos como tales este nosotros los podemos generar ¿qué son series de datos? bueno son cadenas consecutivas o no consecutivas cadenas que cumplen un determinado patrón ¿verdad? o un determinado comportamiento ¿sí? ok muy bien ya hemos hecho algunas y ya hemos visto algunas también series de autocomplementación entonces hoy la vamos a ver un poco más detenidamente ¿verdad? y para que ustedes puedan hacer uso de ellas en futuros proyectos muy bien crear series de datos en Excel dice crear series de datos en Excel es un es un es muy sencillo utilizando la funcionalidad de auto rellenar con esta funcionalidad solamente necesitarás ingresar uno o dos datos a partir de los cuales Excel rellenará el resto de las celdas mira que interesante ¿sí? lo que busca el auto rellenar sí es eso complementar una serie de datos dentro de un grupo de celdas sí posiblemente usted como le digo ya en algún momento determinado puede que ya haya utilizado este elemento ¿verdad? pero hoy vamos a ver algunos elementos que se pueden formular basados en el relleno automático ¿verdad? y otras que son basadas dentro de la funcionalidad que nosotros podemos poner estamos seguimos acá fíjense bien autocomplementar dice el auto rellenado funciona con los días de la semana por ejemplo ahí tenemos domingo miren ¿sí? voy a activar por acá mi herramienta de apunte para que ustedes vean tenemos acá domingo miren yo escribo la palabra domingo ¿sí? y si necesito todos los días de la semana entonces me coloco en esta parte de acá ¿sí? pulso el mouse y arrastro hacia abajo ¿sí? que es lo que se está haciendo acá miren estamos cuando usted haga eso automáticamente excel está autorrellenando o completando la serie hasta el punto tal de que después de que usted suelta aquí va a decir sábado porque es el último el último valor que muestra la celda de la selección si yo vuelvo a seguir hacia abajo me va a salir domingo lunes martes y me va a seguir repitiendo la serie de información que yo estoy arrastrando para autocomplementar ¿sí? entonces en el primer ejemplo como les decía vamos a ver los días de la semana si observamos que ponemos la palabra domingo y después de eso le damos clic a este botón que aparece acá y le damos un clic sostenido y bajamos empezamos a bajar vamos a ver esta etiqueta que va bajando con nosotros miren en esa etiqueta va diciendo el valor que va a mostrar si yo suelto en ese momento la celda vamos a ver ok vamos a abrir excel vamos a abrir excel vamos a esperar un momentito ok ahí estamos entonces digámoslo acá vean tenemos domingo miren si tenemos domingo vale le doy un enter si yo me posiciono acá vean el cursor cambia de una cruz blanca de una cruz con relleno blanco muy algo gruesa a una cruz delgada con relleno negro si si yo doy un clic vean si bajo una vez me aparece una pestañita que dice lunes si sigo bajando hasta que llegue a donde yo quiero que llegue en este caso es toda la semana miren si entonces esto que hizo excel se llama auto rellenado auto relleno auto complementar si preguntas Mauricio se comprendió como hacemos el el auto rellenado si si de hecho creo creo adelante compañero gracias este o sea con solo escribir el día ya excel automáticamente calcula los demás días sí lo que sucede es que como les digo tenemos activado lo que es el auto complemento entonces excel obviamente va formulando las demás por ejemplo imagínense que si yo pongo domingo dos veces y lo selecciono excel lo que me va a hacer es poner solamente domingos y también esta es una serie de auto de auto rellenado ¿por qué? porque si yo digo domingo domingo entonces excel entiende ah ok entonces él quiere solamente que las demás celdas a continuación se rellenen con la palabra domingo sí ok muchas gracias muy bien vaya excelente seguimos por acá dice que lo mismo sucede con los meses del año sí fíjense bien que ahí tenemos enero y sin preguntar ni qué ni para qué preguntar doy clic en este botón y voy arrastrando hasta el mes último del año en este caso lo puse puse enero el último mes va a ser que por favor puede ser su díganme si está bien sin camisa por favor de verdad y el está debatado misa porque está aquí dile hágale díganme mirna tenía su micrófono abierto mirna no sé si alguien me le puede avisar si está en la misma empresa verdad me le avisa por favor interesante si algo interesante yo creo que ahí estaban debatiendo en quién iba a ser el ejercicio pero bueno vamos a seguir entonces como les decía coloco la palabra enero y hago lo mismo si hago lo mismo y excel me auto complementa ven si me termina de rellenar los espacios conforme vamos nosotros arrastrando la celda si conforme nosotros vayamos arrastrando la celda excel lo va a hacer hagámoslo entonces ponemos aquí enero miren mauricio no voy a hacer eso mauricio nos repita lo bueno ok entonces tenemos enero miren entonces me vengo y le posiciono acá cuando bajo la primera vez a la par aparece febrero marzo hasta llegar a donde yo considero que necesito ah yo quiero hasta diciembre por ejemplo si preguntas hasta acá vean que como les digo el tema de auto rellenar es algo sumamente fácil verdad eso también sucede con los números vean aunque no se sigue en el tema siguiente se ve así acá está también lo podemos hacer con números vean esto lo voy a hacer de una sola vez en el excel si si yo pongo uno si y arrastro en este caso excel solamente me auto rellena con unos porque solamente le puse un número si yo pongo uno y dos entonces aquí excel me va a auto rellenar con los números consecutivos si se entendió este si solamente pongo un número eh diga Alejandra no que a veces no es necesario poner el uno y el dos solo pone el uno y luego le da auto relleno correcto lo que pasa es que perdón hola serie de relleno perdón no auto relleno sería solo el uno y luego arrastrar y luego serie de relleno donde está serie de relleno o sea usted pone uno verdad y luego se va a la esquinita arrastra voy a poner uno acá y me vengo para acá ajá y ahora abajo no le sale no hay que no ahí arrastra ajá lo que sucede es que esa opción no la tengo activada o sea espérame lo voy a mandar sí 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 es esta sí no le damos mándenos una captura por ahí al whatsapp al whatsapp lo va a mandar verdad sí ok bueno lo que la compañera nos manda el el la ok qué versión de excel tiene 2013 2013 no 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 perdón no 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 2003 ajá la versión 2000 3 creo espérame no no es la versión 2003 porque la versión 2003 todavía tenía menús y esa ya tiene slider me imagino que debe ser la 2013 usted dice que en archivo se ve en archivo y luego opciones verdad o cuenta ok entonces en inicio sí es lo mismo que les decía cabe es este botón que aparece acá sí aquí está la serie voy a poner uno usted decía uno arrastro y aquí dice series y aquí me dice si yo lo quiero lineal geométrica cronológica o autorrellenar y me dice hasta el incremento es que a esto quería llegar yo eh Alejandra lo que sucede a dónde está eso vaya verifiquemos si usted lo tiene primero vámonos en la ficha de inicio sí busque la zona edición verifica si hay modificar hola modificar me imagino que va a ser el mismo luego dice rellenar hay una flecha para abajo correcto abajo de autosuma verdad vaya ese es el que yo ocupo mire esto vaya fíjense bien yo tengo el uno vea y selecciono hasta dónde quiero rellenar la serie sí eso es lo primero me vengo a inicio edición que en el caso suyo creo que era modificar o modificación modificar modificar le damos a relleno y aquí hay tres elementos series justificar y relleno rápido me voy a venir a series miren en series le doy acá y hay tres cosas primero las series en en filas o columnas como yo he seleccionado la columna obviamente me aparece columna luego me dice lineal geométrica cronológica o autorrellenar y el otro y el otro dice unidad de tiempo como no estoy llevando unidad de tiempo esta me aparece así entonces aquí va el incremento sería en uno y le doy a aceptar mira si me hizo lo mismo en esta parte de rellenar ahora imagínese que yo ponga dos si y selecciono hasta acá y quiero rellenar la serie pero no la quiero rellenar de que siga dos tres cuatro en adelante que vaya de dos en dos si y le damos aceptar mira dos cuatro seis y así o sea podemos crear una serie de rellenado si es prácticamente un poco similar a lo que le aparece a usted Alejandra solamente que es en el caso de la celda por ejemplo yo acá pongo a y b si y aquí me aparece el este botón miren en este botón si no me aparece lo que sería el 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 rellenado si no me aparece ok entonces como no me aparece como le digo que de versión a versión siempre hay algunos cambios entonces ya no lo pusieron ahí Alejandra sino que me lo pusieron acá en el en la sección de modificación en el menú inicio o en la ficha inicio entonces aquí le doy rellenar le doy series y le doy autocomple eh a eh como se llama columna lineal y incremento y no me pasó nada porque en este caso el autorrelleno que sería veamos acá vean lo que hizo me generó un patrón y no era eso lo que yo quería quería esto vean permitan serían justificar vamos a revisar justificar no me sale un montón de as entonces sería rellenar rellenar rápido y si todos los datos junto a la selección no se ve un patrón no se ve un patrón que raro si le damos series cronológica siempre me va a tirar las series que raro me tendría que tirar hasta donde yo no no será que por la lógica si le pone c y de ahí si la va a tirar vamos a ver no siempre me genera el patrón me está es que raro no tendría que funcionar vamos a ver vamos a vamos a rellenar eso sería relleno rápido control z le damos acá justificar no tampoco si tiene que ser serie genial no lo hizo y porque digamos donde dice otras hojas sale como que no podemos no podemos como eh sale como en en transparente ¿en qué parte Alejandra? perdón ahí mismo donde están las opciones sale que no podemos así como otras hojas salen en transparente como que uno no puede seleccionarlo espérame aquí en en auto rellenar me dice sí ah sí otras hojas no hacia abajo yo creo que ahí pasa lo mismo que con cuando por ejemplo le ponemos solo uno rellena solo de uno entonces no sé si habría que poner a b para que le dé la la continuación vamos a ver como dice el compañero vamos a ver porque si lo ponemos así obviamente no nos da entonces vamos a seleccionar acá vamos a dar serias voy a darle lineal primero no funciona geométrica creo que tampoco no va a funcionar cronológica no vamos no sé no sé por qué con el alfabeto no nos no nos da el auto relleno permítanme quiero ver si está el ejemplo veamos como lo hace auto rellenar un alcedario y aceleramos lo que pasa es que a veces suele ser un truco fíjense y a veces eso es lo que lo que algunos algunos no pensamos al final como debería de ser maestro dígame fíjense que ahorita yo estaba intentando eh en geométricamente literal lineal perdón y ahí dice cuando le puse una letra a y luego le puse c me sale que no se puede usar la entrada escrita puede que sea necesario escribir un número entero o decimal supongo yo que el auto relleno solo es para números sí o no sí lo que sucede es que hay una sí pero es una es un truco fíjense eso estoy revisando yo acá es un truco a través de una de una función pero la función lo hace todo revisemos voy a voy a checar a ver si funciona esto sería igual vamos a usar la función carácter vamos a poner también la función fila y luego vamos a poner 65 2.65 vamos a ver esto y aquí supuestamente ahí sí lo pone pero es un truco lo que les decía yo sí basado en la fila y en la columna y en el carácter se va a ir generando lo que es el abecedario sí ahí está pero si gustan apunten el truco es igual carácter entre paréntesis fila y luego le ponen 65 2.65 ok también las series cuando combinamos letras tal vez acá 1A por ejemplo sí sucede esto esto sí se puede por eso les decía yo que era bien complicado que nosotros dijéramos que no funcionan con las letras sí 1A sí totalmente en minúscula bueno ahí lo puso en minúscula eso pero ok podemos ir blandiendo en esta forma también un número y una letra sí también funciona verdad 12 ABC aquí le voy a poner 13 vamos a ver aquí se está cumpliendo solamente lo que es los pares ven sí cuando es con una letra no hay ningún problema pero ya cuando mezclamos más de dos ya se complica la cosa veamos por acá algo con los meses del del año sí con los meses del año bueno la para terminar con la teoría la función de autorrelleno será de gran utilidad el momento de crear series de datos en Excel y puede ahorrarse el tiempo y esfuerzo que eso es una de las cosas que a veces como que se nos complica a la hora de estar llenando tanta información a veces nos dan en físico e impreso toda la información y esto de estar digitalizando nos nos quita bastante nos quita bastante el tiempo ¿sí? de ahí les voy a dar otros trucos por acá de rellenos especiales ok sí también podemos como autocomplementar de otra manera esto sí creo que lo habíamos visto en alguna en algún momento imagínense que yo estoy escribiendo Juan María Pedro José sí y si yo necesito escribir José otra Juan otra vez solo escribo la J y la U y le doy enter este también es una forma de auto rellenado de autocomplementar eso es lo que estamos viendo en esta parte de acá miren sí entonces en estas en estas son formas que nos ayuda Excel a introducir información cuando es repetida o cuando la tenemos en la misma columna o más que todo en las mismas columnas sí es como que Excel se anticipara y le sugiere a usted mire será este el nombre que usted va a poner por ejemplo entonces si usted le da enter entonces Excel ya no toma todo toma lo inicial y complementa con lo que él ya tiene en la en la columna estas son sugerencias basadas en texto previamente ingresado no no va a pasar de que usted está escribiendo Luis y es el primer nombre y Excel le va a decir ah usted está escribiendo Luis verdad no si usted escribe varias veces Luis Alberto y usted va a escribir otra vez Luis Alberto posiblemente Excel se anticipe y le diga será eso lo que usted está escribiendo entonces ahí es donde nosotros también llamamos el auto complementado por sugerencia si no sé si a alguien le ha pasado esto alguna vez si que está escribiendo ha escrito varias varias celdas y al momento de llegar a una determinada que se repite arriba Excel como que le dice será esta la que usted está escribiendo a alguien ya le ha pasado sí es algo típico de Excel y es y es parte de las funciones de auto complementar que tiene Excel muy bien por ejemplo acá dice que una vez que hemos ingresado un texto en la primera celda y se comienza a introducir un texto similar en celdas consecutivas entonces Excel reconoce ese patrón y hace la sugerencia para el resto del texto si queremos aceptar obviamente esa sugerencia obviamente solo pulsamos la tecla enter y automáticamente Excel sobreescribe el resto del texto sin necesidad de que usted termine la de rellenar la celda además dice que si por otro lado si no desea aceptar la sugerencia hecha por Excel en el auto complementador simplemente hay que seguir escribiendo para que Excel detecte que no es una sugerencia no va a aceptar la sugerencia y igual al finalizar pulsamos la tecla enter si entonces vamos a practicar y vamos a ver algunas cosas yo espero que lo que veamos a continuación pues les funcione y les sirva vamos a abrir una nueva hoja vamos a ver algunos elementos pero algo que ustedes notaron y nadie me lo dijo es que estamos estábamos trabajando en el orden vertical si ustedes se fijan pregunta será que del orden horizontalmente también me funcionarán los auto complementados si verdad que si enero febrero miren si selecciono y acá tenemos ya nuestras celdas auto complementadas tenemos uno y dos si ok algo muy bonito que me gusta de Excel cuando trabajo con fechas por ejemplo es que yo puedo trabajar por decirlo así digamos voy a poner acá domingo no lunes según el calendario sería no domingo domingo si al sábado miren ok entonces según este calendario este mes empezó el viernes miren uno dos verdad si uno sería uno dos serían uno dos tres cuatro semanas prácticamente hasta acá entonces será que el auto rellenado nos servirá hasta aquí me sirvió si sería vamos a poner tres acá vamos a ver cuánto podemos rellenar y a ver si vamos bien con la fecha aquí lo que tendríamos que poner es que poner es y rellenar la serie aquí sería diecisiete vamos a rellenar la serie una vez más aquí sería veinticuatro y rellenamos la serie y como este mes fue de verdad de treinta y uno entonces ya tenemos como un calendario bien si y lo hemos hecho usando series no necesitas ir escribiendo uno dos tres cuatro como lo pudiéramos haber hecho en algún momento determinado si entonces podemos nosotros obviamente hacer series verdad para irlas eh trabajando un tanto automáticas semi automáticas digámosle así porque tuvimos que colocar estas estas de forma manual verdad pero las series si las hicimos automáticamente entonces podemos nosotros verdad ir agregando algunos elementos fíjense también otra cosa que como les decía con las fechas si por ejemplo yo pongo que en el el viernes uno uno del si estamos en en julio sería siete del veinte veintidós si si yo arrastro si voy a arrastrar por acá si vean yo puedo ir marcando también por series si ahora si me apareció mire Alejandra hoy si me apareció la serie de copiado de relleno perdón si ahora si me apareció veintitrés veinticuatro que aquí obviamente sería treinta y o si para la conformación de fechas también este nos puede servir la serie en lugar de estar escribiendo verdad todas las las fechas podemos hacer uso del auto complementado el auto relleno también si quienes de ustedes ya habían usado esta parte de del relleno de las por las por fechas alguien por acá ajá nadie o si ya lo habían hecho hola maría diga ok entonces nosotros podemos poner una fecha inicial y arrastrar si después lo que uno hace yo lo que hago cuando necesito fechas así es que hago hago la tira de la serie y luego voy borrando y voy moviendo lo que voy necesitando si por ejemplo imagínense que tengo que dar clases del veinticinco de julio al veinticinco de agosto por ejemplo del veinticinco de julio este en otro formato si del veinticinco de julio al veinticinco de agosto por aquí voy a llegar de casi a agosto al de agosto hasta acá si ya formé las fechas si entonces voy a tomar de cuatro en cuatro y voy a eliminar tres así miren si y voy a eliminar tres y ya me van a entender ustedes por qué lo hago así si lo pongo acá y así me voy evitando como les decía el el hecho de estar haciendo mi calendario verdad eh eh ha sido un tanto más complicado veamos ah aquí tenía que haber eliminado tres perdón entonces aquí es quince aquí estamos vamos y así voy a conformar lo que sería mi línea de trabajo aquí elimino tres verdad y vean acá ya tengo prácticamente este las fechas con las que voy a trabajar pero tengo que eliminar estas por qué creen que tengo que eliminar estas alguien sabe alguien sabe por qué las tendría que eliminar las vacaciones correcto por las vacaciones si ok por las vacaciones es que las tendría que eliminar entonces al final me quedo con estas fechas para trabajar miren entonces ya programo mis clases ya programo cuál es el tema de cada clase qué material voy a utilizar dónde lo voy a de dónde lo voy a ocupar si lo voy a usar de cama entonces ahí me voy yo me programo así como me programo con sus clases así hago yo también cuando tengo que armar todo lo que es la parte de de lo que es en este caso la parte de las fechas si recuérdese de que como les digo yo eso así hago hago mi serie y ahí voy armando para ir haciendo los bloques de trabajo si no sé si hay alguna pregunta con esta parte con la cosa de enero quería decirles también que ustedes pueden poner así en pero si lo quieren contractado por ejemplo miren y también funciona miren si enero febrero miren si también funciona bien DOM vamos a ver este no este no sé si funciona todavía DOM LUM vamos a ver así también funciona bien ok así que podemos contractar por ejemplo los días de la semana de esta manera DOM LUM MAR MIER CUER BIER SAO si preguntas hasta este momento hay alguna pregunta se recuerdan eh permítanme no era rellenar era carácter perdón ya estaba poniendo otra ok si lo podemos hacer también nosotros lo podemos hacer horizontalmente también vean si aquí aquí solamente sería AS y aquí sería hacia abajo esta solamente funciona hacia abajo si ahora si lo quiere hacer para allá creo que aquí tendría que ser columna ajá creo que no creo que solamente el truco funciona hacia abajo si esta no nos funciona hacia arriba hacia la derecha perdón muy bien no sé si tengan alguna pregunta fíjense que yo siempre me he preguntado cómo hacían algunos este truco de los números romanos en excel si y es un es una función la vamos a hacer acá si gustan apúntenla también porque les puede servir en algún momento determinada si para habilitar el número romano en excel necesitamos dos funciones prácticamente la primera sería número punto romano que ese sería como obvio verdad y dentro del paréntesis va a ir arroba fila uno dos puntos uno si y vean lo que obtenemos acá los números romanos yo siempre me preguntaba y dónde dónde es que estará eso y al final uno se viene a dar cuenta en cuestiones bien pequeñas bien sencillas si ok no sé si hay alguna duda alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy del auto relleno o auto complementar alguien por ahí tiene alguna duda nada nada no hay preguntas ok bueno solamente para terminar con la clase de hoy quería mostrarles bueno les iba a mostrar dos dos funciones pero quizás en otro en otra clase con un poquitito más de tiempo pues se lo vamos lo vamos a ver si primero antes que nada imagínese que a usted se le presenta la siguiente tabla si con no primer nombre primer nombre primer segundo nombre primer apellido segundo apellido ok cuando se hizo esta nómina se solicitó los datos por separado ok entonces digamos que tenemos yo voy a poner cinco personas si Gracias. Vaya, vamos a tener dos cosas acá. Primero, vamos a. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a complementar dos, dos cosas. Me han pedido, sí. Me han pedido que a estas personas se les cree. Se necesita un campo con el nombre completo de ellos. Sí. Eso es lo primero. Y luego se necesita que se les conforme un correo institucional a cada uno de ellos. Sí. Entonces la función que vamos a ver se llama concatenar. Esta no viene dentro de la dentro del margen de lo que es el curso, pero espero que les les guste y les funcione. Me gustaría que en el comentario del formulario de hoy me hagan ver qué les pareció esta parte de esta función. La función concatenar es una de las funciones, es una función de texto y esta permite unir dos o más cadenas de texto en una sola. Sí. Veamos cómo se uniría. El nombre completo de estas tres personas. Perdón, de estas cinco personas en este campo. Lo iniciaríamos de la siguiente manera. Signo igual. Ok. Ok. Entonces vamos a escribir. Fíjense bien. Vamos a escribir la palabra concatenar. Sí. Y vamos a agregar los diferentes textos. Sí. Solamente que yo voy a agregar. Estos textos deben estar separados por punto y coma. Así que voy a poner Juana punto y coma y voy a agregar lo siguiente. Miren comía doble espacio comillas. Esto para qué. Para crear el efecto de. De qué. De espacio entre. Entre los nombres. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Alguien me podría contestar. ¿Qué pasaría? Todo quedaría. Todo quedaría junto. Correcto. Gracias. Todo quedaría junto. Veamos. Entonces acá está ya el nombre de la persona. Miren. Juana Elizabeth Cardosa Montes. Ok. Y como dice la compañera. Imagínense que yo solamente hubiera puesto. Eh. Esto. Sin. Sin. Sin espacio. Sí. Aquí creo que es el único que me quedó con espacio. Es Luis. ¿Verdad? Que es el primero. Pero ya de ahí los demás. Todo queda unido. Sí. Entonces. Tenemos que. Profe. Se puede poner en la. En la. En la. En el nombre de Juana. Porfis. Sí. Correcto. Aquí estamos. La. 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 Eh. La función se llama concatenar. Ok. Sí. Yo espero que esta función les sirva. Y pos. No. 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 No me recuerdo si más adelante. Eh. Se ve esta. Pero con otro. Con otro. Con otro elemento. Sí. Sí. Que no es la función. Sino que es el elemento. Con. El. 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 Eh. ¿Cómo se llama? El signo de concatenación. Perdón. Ok. Muy bien. Entonces. Ahora bien. ¿Qué pasaría si yo quisiera esto? Poncatenar. Poncatenar. Pero los apellidos primero. Entonces. Empiezo. Acá. Luego acá. Sí. Pero aquí le pongo una coma. Miren. Luego acá. Y por último. Elisabeth. Ah. Perdón. Eh. Perdón. 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 Es. Estoy en la fila 3. Perdón. de la fila 4. Perdón. 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 Yo. Veamos. Luego sería. B4. 1. 2. A vez que le puse. no le puse punto y coma acá de cuatro espacio y por último sería C4 y vean si no me dijeron como lo querían entonces yo les puse apellidos primero luego los apellidos luego los nombres Cardoza Montes Meldez Corban Solano Sorban Quijano Colbon, Marques Pérez ok ahora vamos con el email con esto voy a terminar la empresa se llama tiene una página web que se llama miempresa.com para que vean ustedes que es es bien crítico aquí la parte de la imaginación no son bromas para para el ejemplo nada más entonces vamos a hacer lo siguiente fíjense bien que los nombres bueno por lo regular los apellidos los datos de un correo sí deben de ir en minúscula entonces también vamos a ver esta otra función rapidito que se llama así yo quiero que sea primer apellido sí primer apellido punto primer nombre arroba mi 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 como les dije que le íbamos a poner este mi empresa punto com ok entonces pero si ustedes se fijan los nombres y los apellidos tienen la letra inicial en mayúscula minúscula entonces voy a usar otra función espero que también les sirva minus sí minus y el texto quiero que haga lo siguiente fíjense bien quiero que T2 lo reduzca todo en minúscula sí luego vamos a poner aquí afuera concatenar miren y vamos a concatenar primero el apellido sí punto y coma punto sí ahora otra vez otro minus sí y ahora va a ser el primer apellido el primer nombre perdón cerramos ahora ponemos punto y coma y ahora vamos a poner comillas arroba mi empresa punto com cerramos comillas y cerramos paréntesis y ven vamos a ver creo que me equivoqué por aquí en alguna así acá no le puse punto y coma me faltó y ahí está miren entonces ya tiene Juana Elizabeth Cardosa Montes ya tiene un correo electrónico de nuestra empresa miren y no tuvo que escribirlo usted simple y sencillamente pone llena los datos que le corresponden y automáticamente aquí alamos y ya cada uno de ellos tiene su propio correo electrónico y les dejo por acá la lo que sería la función copiámosla por favor y con eso vamos a terminar el día de hoy si así que yo espero sus comentarios verdad de esta de esto último que vimos también verdad para porque como el tema era bastante corto de los de las series de auto relleno verdad entonces yo espero que les haya servido o les vayan a servir dígame Lorena y esta clase la vamos a subir al drive si esta clase la pueden subir al drive no hay ningún problema ok si gustan ahorita les voy a mandar lo que sería la asistencia verdad y les voy a mandar la captura de este lo que serían estos ejercicios que hicimos y ustedes los pueden subir en un solo archivo de Excel verdad entonces el primero hicimos esto lo voy a colocar por acá si en la primera hoja en la segunda hoja hicimos esto para que practiquen las series en la tercera hoja vimos este yo espero que lo hayan apuntado y en esta última hoja hicimos esto recuérdense que en esta última hoja vimos dos funciones ¿cuáles fueron las dos funciones? la función concatenar y la función minus sí estamos así es que por favor rellenen su asistencia y nos quedamos hasta ahí ok muy bien así que nos quedamos hasta ahí les agradezco mucho la asistencia y el día de mañana finalizamos la semana tres verdad así es que los espero mañana a la misma hora y para que sigamos aprendiendo ok así que pasen feliz tarde feliz día para todos gracias igualmente feliz tarde ya les mando la presentación hasta la próxima nos vemos